Ahora vamos a hablar del tema de las licencias de conducir. Lanzan una campaña estatal para movilizar a la comunidad y presentar mejoras al programa que se brinda bajo la ley SB 251. Nuestra compañera Priscila Cabral Pérez nos tiene todos los detalles. Efectivamente, los activistas no quitan el dedo del renglón y continúan abogando por el mejoramiento y expansión del programa. Este es un mensaje urgente. La aprobación de la ley SB 251 fue una victoria para grupos pro inmigrantes. La medida otorga licencias de conducir a indocumentados y a personas con un estatus temporal. Pero la meta para que el acceso a este documento sea realmente para todos ha sido una batalla cuesta arriba. Hay personas como mi esposo que desgraciadamente hasta el día de hoy todavía no tienen acceso a una cita y no pueden tener una licencia de manejar. Actualmente solo existen tres oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados en todo el estado que emiten las licencias a inmigrantes. Esto se debe a que a principios de este año los miembros republicanos del Comité de Presupuesto recortaron los fondos que solventan el programa. Como muchos ven, no pueden agarrar una cita. Verdaderamente la única manera de agarrarla es comprarla. Esto ha dado cabida a que los inescrupulosos vendan el acceso a las citas a precios que oscilan entre los 200 y mil dólares. Estamos pidiendo que se abra un espacio para proseguir a las personas que están vendiendo citas ilícitas allá afuera porque hay gente que tiene muchísima necesidad, pero como no hay capacidad para sacar una cita, entonces tienen que ir con personas que están vendiendo las citas. Pero el cometido principal de la campaña estatal Yo Manejo Colorado es animar al público a compartir sus experiencias y así concientizar a los legisladores sobre la gran demanda por estas licencias y los beneficios que brindan no solo a los inmigrantes, pero a la sociedad en general. Si ha tratado de tramitar la cita, si ha agarrado la cita y no ha podido agarrar la licencia por cualquier razón, o si ha podido agarrar la licencia, queremos escuchar todas esas historias. Para compartir su experiencia puede visitar la página de Facebook de Yo Manejo Colorado y para ser parte de la campaña solo tiene que enviar la frase Yo Manejo Colorado sin espacios al 23559. Esto es todo de mi parte, ahora regreso con mis compañeros. Muchas gracias a Priscila Cabral Pérez por esa información.